Si supieseis ahora mismo como está mi hermana pequeña colocada detrás con el foco con el foco sujetándome con sus manos para tener buena luz fliparíais Muy buenas chicos, que tal, como estáis bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí sábado en el canal, el vídeo de hoy es que os prometo que estoy muy contenta es un vídeo muy especial y estoy deseando de contaros ya todo así que no me quiero enrollar mucho más os cuento Bueno, como sabéis, Sergio y yo hace poquito cumplimos un año, fue nuestro aniversario concretamente el 6 de mayo pero bueno, por motivos ya muy obvios y que ya todos sabemos no pudimos celebrarlo juntos, estábamos de hecho separados, él estaba en Sevilla, yo estaba en Madrid cada uno haciendo la cuarentena desde provincias distintas entonces lo tuvimos que celebrar en junio cuando nos volvimos a ver, así que bueno dicho esto, habiendo ya hecho la introducción vamos vamos a la chicha, así que bienvenidas al reaccionando a mi regalado aniversario o o bueno, no sé cómo lo habré titulado pero vamos que este fue mi regalado aniversario bueno, como os he dicho antes en junio por fin nos volvimos a reencontrar, nos volvimos a ver después de estar más de dos meses y medio por temas virus sin vernos fue un reencuentro súper súper bonito él me esperaba un sábado yo llegué un miércoles de sorpresa tenéis por cierto el vídeo de cómo reaccionó en mi Instagram por si lo queréis ver y bueno, cuando ya nos tranquilizamos de la sorpresa ya nos vimos uno al otro nos tocamos así la cara que fue como Dios mío, no me lo puedo creer o sea, está ahí después de tanto tiempo no me puedo creer que lo esté viendo en persona de verdad como que fue un poco así fue un poco heavy y bueno, ya cuando nos tranquilizamos de la sorpresa cuando estábamos ya más chill con el corazón bombeando más normal porque yo de verdad que tenía el corazón como a mil todo el rato o sea, de camino a Sevilla era como me va a dar algo pero bueno cuando nos tranquilizamos pasamos directamente a los regalos al salón y bueno os dejo por aquí el vídeo que bonito mi amor que bonito no sé mejor envolviendo regalos bueno como veis él me puso una decoración maravillosa increíble me encantó tantos globos no sé, tanto rojo qué bonito quedó el pobre se esforzó heavy para hinchar todos los globos a pulmón muy heavy pero bueno lo importante es que le quedó preciosísimo y a mí de verdad que ese tipo de detalles es como que no sé me hacen muy feliz y de verdad que marca la diferencia yo soy así mucho de esos detalles y me flipo mucho y bueno como habéis visto había una caja enorme encima de la mesa y yo yo diciendo pero qué habrá ahí en plan qué grande a dónde va con semejante cosa no sé bueno era muy grande la caja y nada yo cogí la abrí y esto fue lo que pasó qué bonito todo yo no me esperaba de esto bueno dentro de esa caja enorme como habéis visto estaba todo lleno de colines ya sabéis los que me conocéis de hace mucho tiempo de instagram y demás y yo soy muy 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 fan de los colines que me encantan y me hizo mucha ilusión como esa broma que me hiciese como esa como ese guiño ¿no? a mira te regalo lo que más te gusta o sea voy a acertar 100% y así fue acertó de pleno todo rodeado de colines un montón de bolsas que por supuesto me comí todos y cada uno de los colines durante ese viaje y de hecho he de decir que estaban muy buenos o sea hay colines que me gustan mucho y colines que no me gustan tanto y acertó ¿sabes? y pasamos con por fin el regalo por fin la chicha buena y es lo que había dentro de esa caja que estaba rodeada de colines os dejo con el vídeo bueno como veis no me lo podía creer estaba flipando yo creo que fue el día de mi vida que más aluciné un poco con con todo lo que estaba viviendo en ese momento y es que en esa caja lo que había era un avioncito un avioncito que pesaba mucho de hecho había un botecito con arena del desierto y había dos papeles dos billetes para irnos de viaje a chao lo siguiente chicos nos vamos a dubai dentro de esa caja Estaban los billetes para irnos a Dubai A Dubai, a Dubai O sea, ya sabéis lo mega, ultra, hiper fan que soy yo de viajar Mucho que me gusta y más si es en tan buena compañía Yo en ese momento no sabía cómo reaccionar No sabía qué hacer, no me lo podía creer Estaba flipando, tenía una ilusión en mi cuerpo Que no sé, no era consciente ni de lo que estaba diciendo Y fue una sensación realmente que nunca me ha pasado El no saber cómo reaccionar El no creerme lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo No sé, es una sensación súper difícil de describir Pero me quedé flipando muchísimo Y bueno, una de las cosas que más ilusión me hace Aparte del viaje en sí La cantidad de contenido muy, muy, muy guay Y muy diferente sobre todo que voy a crearos Es que ya tengo muchas cosas pensadas Muchos vídeos, muchas fotos, muchas cosas No sé Y bueno, ni qué decir, tiene por supuesto que me siento súper, súper afortunada De poder compartir con vosotros un momento tan bonito Y tan increíble como el que creo que vamos a vivir Como si tuviese esa sensación de que os venís con nosotros Por así decirlo, ya me entendéis Es por supuesto el regalo más increíble que me han hecho nunca Y qué os voy a decir, que es que no me lo creo Y por supuesto chicos, antes de despedir el vídeo Quiero aclarar un par de cosas Sé que son cosas evidentes y que ya todo el mundo da por hecho Pero por si acaso, para que todo el mundo se quede bien tranquilo Es que por supuesto viajamos con todas las precauciones De hecho es que si no viajas con ellas no te dejan viajar Así que eso, estamos todos bien Todos listos para poder viajar Y todos perfectos Así que eso Y por cierto, él ahora mismo, cuando yo estoy grabando este vídeo Está en Alemania, me hubiese encantado Que hubiese estado conmigo grabándolo Por lo bien que lo hace Por lo mucho que disfruto grabando con él Por lo bien que nos lo pasamos todos Pero bueno, él tenía que grabarlo yo También me ha hecho mucha ilusión Pero hubiese estado mejor con él Y también quería dejar claro chicos Antes de irme Que en este vídeo tan solo he enseñado lo que me regaló a mí Yo por supuesto también le di mis cosas Y no os podéis imaginar cómo reaccionó O sea, jamás había dado yo un regalo Y me habían reaccionado Ni un 50% de cómo reaccionó él a sus cosas Y bueno, probablemente quizá algún día Os enseñe parte del vídeo Que también lo grabamos para tenerlo ahí de recuerdo Y nada chicos, nos vemos dentro de muy, muy, muy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!